como pueden ver aquí estamos recibiendo a los equipos que ya se habían preinscrito en este momento estamos terminando de hacer los roles el personal técnico está trabajando a marchas forzadas porque realmente tenemos un récord de equipos tenemos 85 equipos hasta ahorita y vamos por más tal vez estemos llegando a los equipos al final de esta media mañana y bueno pues como pueden ver se montaron cinco canchas en esta hermosa playa de rincón de guayabito presentantes de 17 estados de la república tan distantes como quintana roo baja california y bueno la gente que por primera vez visita como nuevo león como morelos como tabasco pues están llevando una grata impresión de lo que es este torneo que están aquí los mejores jugadores de voleibol de playa del país en todas las categorías es una playa hermosa la vista es hermosa también me gusta el torneo y vengo también por la facilidad porque es muy cerca de tepec donde vivo y me gusta mucho la competitividad que tiene vienen muchas parejas sobre muchas caras nuevas me gusta que sea de categoría porque da mucha oportunidad a equipos de olimpiadas a venir a jugar este año hay un poquito más número de parejas viene gente más conocida del año pasado pues eran chicas de olimpiadas casi no había tantas parejas pero este año pues se ve muchísimo más lleno te digo veo muchísimas caras nuevas caras que no conocía y para los torneos pues a los que yo normalmente conoces a la mayoría de la gente este torneo si es como más novedoso y lo pude yo soy de oaxaca pero estoy estudiando en la universidad autónoma de nuevo león y venimos a para preparación para la universidad 2017 que es en abril en nuestras instalaciones de este torneo esperamos este sacar más experiencia como equipo llevo apenas este un año y medio jugando con mi compañera de la universidad esperamos ganarlo y esperamos que sea un buen torneo se ve muy bonito toda esta playa y las instalaciones también los hoteleros del rincón de guayabitos le han apostado al deporte cosa que hacía muchísimos años que no se hacía hemos tratado de estarlos apoyando con todos los eventos que ellos tienen aquí de hecho estuvimos proponiendo esta sede para que fuera aquí la olimpiada nacional en bolígol de playa obviamente la conada es quien tiene la última palabra y en ese sentido pues estamos aún tratando de que en posteriores eventos guayabitos y particularmente bolígol de playa pues siga siendo referente a nivel nacional y más aquí en esta paradisíaca después destino turístico para darles la bienvenida especiales que tengan como sé que será un excelente torneo y que ganen mejor muchas gracias muchísimas gracias estamos representando cada vez más a nuestro estado nayarit con lo mejor de la organización y de nuestras instalaciones así como de los más de 80 equipos parejas que nos están acompañando muchas gracias la mejor de las suertes que gane el mejor muchas gracias a todos vamos a inaugurar este hermoso y grandioso evento siendo las las 12 con 15 minutos queda inaugurado este torneo de bolígol nacional que orgullosamente en este hermoso marco bienvenidos y enhorabuena muchísimas gracias que linda bravísimo está inaugurada ya oficialmente nuestra copa guayabitos 2017 música de jet herba julio un saludo y